Videos grabados por cámaras de seguridad mostraron la magnitud del sismo que se registró la madrugada de este lunes 8 de julio, con epicentro en lado panameño y sentido fuerte en la zona fronteriza sur, un evento de 5.4 grados. El sismo ocurrió poco antes de las 4 de la mañana, con una magnitud de 5.4 y una profundidad de 30 kilómetros a unos 25 kilómetros al sur-este de Paso Canoas. Esto es más o menos como al este de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Fue sentido prácticamente en toda la provincia de Chiriquí, sentido en la zona sur del país, incluyendo en Isidro Pérez Celedón, sentido en Puerto Viejo, Orimón, Quepos, Surrealba y la parte sur del Valle Central. TV Sur conversó con el experto del Opsicori Marino Proti, que explicó aspectos como el origen del sismo. Este sismo lo estamos interpretando preliminarmente como por subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Panamá, más o menos alineado con la península Eurica y un sistema de fallas norte-sur que separa la placa del coco, la de Nazca. Entonces, este sismo está ocurriendo al este de la placa de la zona fractura de Panamá, donde la placa de Nazca es la que se mete por debajo de la placa de Panamá. Desde varias zonas del Cantón de Corredores llegaron reportes de haberse sentido fuerte. El sismo fue de una magnitud moderada e importante y estos son los poblados más cercanos, en Costa Rica son los poblados más cercanos, Laurel, La Cuesta, Paso Canoas, inclusive el área de Zambito. La misma zona de Baja Talamanca y Puerto Viejo está relativamente cerca de esta fuente. El evento principal tuvo réplicas importantes. Hay dos réplicas que son las más fuertes, una como las 4 y 20, cercana a 3, y otra las 6 y media, más o menos, de 4.5. Hay otras réplicas más pequeñas, pero realmente la cantidad de réplicas es relativamente baja comparada con la magnitud del evento principal. Sobre la opción de que comience una secuencia sísmica atrás, la actividad principal, esto dice el experto. Es difícil decir algo al respecto, es una zona que no conocemos muy bien, porque no tenemos instrumentación allá, no la hemos monitoreado por décadas, como hemos monitoreado en Costa Rica, y por lo tanto es difícil anticipar algo, no es como la zona fractura de Panamá, que la conocemos relativamente bien. Esta zona del lado de Panamá, además presenta relativamente poca sismicidad, no es que este sismo sea algo completamente extraordinario, pero sí es poco frecuente. Desde el Opsicori, llaman a la calma y a siempre estar preparados. La calma es lo que le enseña a la gente cómo reaccionar al momento que pase algo, y la calma se adquiere estando preparado, y se prepara uno eliminando las trampas que uno mismo pone en su casa y todo, pero la preparación es de todo el tiempo. La ventaja de estos sismos que se son sentidos por la población es que nos recuerdan precisamente a eso, que en cualquier momento puede haber un sismo más fuerte y que tenemos que estar preparados. Este sismo dejó algunos daños materiales en lado panameño.